y y ahora chico sabando Yo soy muy fan de Bio Weapon, a mi me gusta que hay mucha ahí, pero me queda ahí. ¿Te caes donde? Ahí, ahí, donde has marcado, en Bio Weapon. ¿En Bio? Pues vamos para allá. Bio... Bueno, no sé. No, yo te digo. No, yo te digo. Quiero que os pongáis en marcha. Yo voy tejado al principio. A ver si. Si, si, yo voy tejado acá. Viene... Viene el mismo equipo. Si, pues no hay arma. No, no, no. No da tiempo pillar el arma. Bueno, pero estaba distraído conmigo. Ahora vi esto. Qué bonito. Un prank. Ahora. Ahora. Hay otro arriba ahí, hay otro arriba ahí, un atajadito ese. Marcando munición de bajo calibre. ¡Toma! Le he matado con el franco. Dios mío, qué malo eres. Vale, perfecto. Si te he matado yo con un franco, qué malo eres. Aquí tenemos el efecto. Aquí tienes el de ráfaga. Otro. No, venga. Te he dado dos francazos. Tenías que estar muerto. Por muy malo que sea. Te salgo. Venga. Vamos. Te han pedido armas ahí atrás, eh. Ya. Tengo que pedir las armas. Tenéis pasta de segura. Un destino marcado. Voy a pedir, voy a pedir, voy a pedir. A la pal lobby, campeón. Joder. Me tiene el pixel pillado. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Cabrón. Ten cuidado, eh. Es que te vienen por la derecha. Por la izquierda aún. Mierda. Con esta no fallo, campeón. Con el franco sí, pero con esta no. Te vas a revivir por los cojones. Veis. ¿Para qué le salga? A ver. Patrulla o ordenada. De hecho a los dos. Estaba de retroceder, noto chapas. hay de todo aquí chicos me estoy poniendo chapas que dais veinticinco gran trabajo hasta el momento alguno tiene varas de sniper creo que yo creo que yo yo tengo un contrato de recompensa yo tengo dieciséis te las puedo dejar no sé yo la reparto no 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 chicos juntos eh queda poca gente lo tenemos muy bien ahora no sé pero quedan quedan sólo veinte o sea esos son cinco equipos a no que nos carguemos a un equipo más no me refiero a las balas donde tenéis las he dejado ahí marcadas ahí vale no las veía aquí aquí hay munición de gran calibre nada con eso voy bien ya tengo veinticinco no voy mal con esto bueno las cojo y después te las voy a poder vale tableta despejado por aquí eh de tal manera bájate aquí y así balas evidente eh plaquitas ten si tengo siete tengo siete ya te dejo las que necesites si es que no tiene aquí bien soy naranja acércate marcando blindaje ahí te vale si yo se lo haré para dejársela a este ah vale si perfecto cuando estemos juntos eh mira caja de plantas o sea te lo digo cuando estemos juntos ya salimos para tanto blindaje mina antitanque preparada pues podemos intentar la de subida a prision sabes eh te la compro te la compro ordenadas marcadas te la compro te la compro por ahí no por tirolina si si te la compro te la compro va si alguno pillara una v y un ataque racimo ya sería la polla sería tremendo pues subimos en él y también puede ser muy loca eh no 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 eso llama mucho la gente no ya pero si no vamos tirando uno a uno mierda no hay carro aquí puta vida objetivo perdido no no tenemos carro aquí sube por la barandilla sabéis subir por la barandilla no hace falta subir por la tirolina mira el gas se esta acercando ah ya el tejadillo ahí no ah ya de aquí picheas arriba no hay nadie eh vale perfecto si despejado esta zona despejada no se si al fondo es uno eh me acaba de caer uno vale se ha ido al patio va a dar mas uff no tengo tiro uff no ha sido rapido el hijo de puta eh no tengo tiro si esta ahi no tengo tiro cuidado eh no ha caido ha caido ya eh ya se ha tirado tío se empezó que raro vale vale tenemos uno debajo de 17 hay alguien como en el otro lado parecía tengo a ver tengo aéreo eh ahí hay uno amenaza amenaza vale hasta luego chaval ahí se salen andamadores pero no veo a nadie tío esta todo super muerto uno debajo cuidado verde eh tienes uno justo debajo a 10 metros si 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 pues sube creo gente ah no el gas avanza nueva zona segura localizada es un maradito todo lo que usaba vale jude y la acción activa los precios en las estaciones de suministro operada rcxd hostil en tu zona te va a que quede así te va a procurar gente sube uno sube uno por aquí eh chavales miradle por sencilla si 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 por la mia le toma 4 metros hasta que arremial eh si ahí es mal si hay que hacer blanco erradicado ¿Qué haces? Mira la torreta. La torreta. La ponemos aquí. No, no, no. Claro, ponlo más adelante, claro. Aquí ahora no se sirve. Claro, te la quitas el gas. Aquí es lo que vamos a ir cerrando. Ah, bueno, claro. Me ha caído, no lo había visto, se había cerrado ya. O sea, la tienes que poner aquí encima. Aquí encima la pones y ¡wow! Eres Dios, la pones ahí encima. Mira, pongo mirándose aquí hacia adentro. Sí, claro. Mirando hacia Naranja, que es el centro de este círculo. Porque va a cerrar por ahí. Ahí está cayendo uno. Ahí está cayendo. Nada. Es que están muy lejos, tío. Tengo que gastar balas y descubrir nuestra posición. Sí, la verdad es que mejor aguantar. Lo que he dicho yo, chicos. ¿Qué quieres? Me he rebalado. Siempre equipo. Yo por las caderas. No me da tiempo de subir por la tirolina de estar atrás. Banco de oro. Uy, me levantaron. ¿De dónde que me dieron? Aquí. ¿Te lo has hecho? Sin problema. ¿Te necesitas algo? ¿Placas? ¿Algo? ¿Placas o tres? No, no. No, perdona. Qué hijo de puta. Ah, que sí. No, compañero. No había necesidad de saltar. Esto. Aquí de una tienda te compro. Yo he rotado bajado hasta un gol por este lado mejor. Cuidao, mirad al cielo que nos puede caer uno eh. Por la espalda, jodernos. Es que por aquí, mira, tenemos a dos mínimos por ahí. Es que por aquí, mira, tenemos a dos mínimos. A mi mayor parte. Joder, yo es que le puedo salvar. Tengo, tengo... Pero es que... Por eso te digo, yo rotaré incluso por este lado. Por eso. Tenemos aquí la tienda. Es que esa tienda... Ya, pero esa tienda... Es un suicidio ahora mismo. Quedan 10. Hay que localizar, hay que localizarles. Son 4 equipos. Yo tengo máscara. Aquí tenemos a uno. Hola, crack. Ese ya no sale. Yo tengo máscara, chicos. Vosotros podéis saltar cuando a eso, que yo voy justo detrás. Nos quedan 5. Otro me sale, otro por aquí. Como a 32 metros por ahí, eh. Eh, mira. Ay, me he quedado mal. No muráis, no muráis. Curad, curad. Está arriba, está arriba. Te estás ablanjando, colega. Objetivo marcado para ataque aéreo. Aquí Stryker 3, recibido. Ataque en camino. Vamos a saltar. Una, una, una. Yo te voy a ir a comer. Toma, toma, yo tomo 8. Te has dejado. Tienen que subir, eh. Tienen que subir. Lo tenemos. Yo me voy hacia la derecha. Sí, sí. Yo hago de primera línea. Le tengo yo el primero. Vale, el primero ha caído, eh. ¿Dónde fue? Ahí, en las escaleras. Tenemos uno aquí en el faro, eh. Tenemos uno en el faro, eh. Tenemos uno en el faro. Se ha muerto. Cuatro enemigos. Ya sabes lo que toca. Se ha resucitado y ha muerto. Me han dado, me han dado. Dos para dos, chicos. Pues lo hacéis, eh. Vamos. Que nivelazo, chicos. Enorme, enorme, enorme. Bien jugada, chicos, eh. Todo, todo, fenómeno, fenómeno, tío. Merecida, tío. Merecida. Total, la hemos controlado del principio. Sí, 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 sí. Chavos, empezó que la ganamos, ¿no? En prisión, ahí. Vamos a subir a prisión. Sí, 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 sí. Te la compro, te la compro. Ahí la ganamos. Bueno, repetimos. Chicos, si os ha gustado la partida, mañana la tenéis en YouTube. Yo por mí encantado, eh. Repetimos. Sí, sí, sí. Es de la canal de YouTube y todo, tío. Y de Twitch, sí. Pero bueno, me lo hice en esta PNN. Sí, de Twitch, sí. De Twitch por lo que he visto en este PNN. Por lo de atrás. Por lo de atrás. Por lo de atrás. Se está escuchando. Vamos a no ver. Bueno, vale, Dee, qué? Ya sí, chico. Bien, eh, eh. Yo tengo una pantalla en negro, así que marcar y luego salto ya. No, a mí no me cargó, todavía. Yo caería en control, pero encontró un Bakaecto Dios. ¿Os gusta Chimikan? Ahora ya me ha cargado ¿Aquí? ¿Es un minuto tan alto? Podemos ir con él y con él el detector y tirando Claro, por eso Este mapa es pequeño Aunque parece que el círculo está lejos Te da tiempo a moverte bastante rápido Mi zona despejada Si alguien ve algo que lo diga Podemos sacar las armas ya, si queréis, chicos ¿Ya tenemos postas? ¡Eh, mierda! Tengo uno detrás En el tejado, chicos El verde o el azul lo tiene detrás ¿Dónde estaba? Arriba, arriba, arriba Vamos a matar arriba Toma azul, la pasta UOV enemigo encima No llegue Chicos, compartí el dinero No puedo sacar las armas Háganme un bumbis o algo Aquí hay algo de dinero extra ¿Sí has? ¿Dónde la tiro? Ahí, ahí Al lado del carro Tíralo ahí Al lado de las balas Entrega de armamento Entrega de armamento en camino ¡Avanzo! Hay una pistola Hay que ir moviendo así, chicos Va a cerrar, va a cerrar el círculo Sí Yo iría por izquierda, eh Prisión ahora mismo En esta partida no sirve de mucho Hola, juego de mierda ¿Me quieres dar una placa? Gracias Tableta despejada, eh Pero eso no significa nada Todos a la zona segura Tengo un racimo Si alguien lo necesita O albate a alguien Entrega de armamento En camino En la casa de conto Me sale en un En la casa de... Aborta el contrato Hemos perdido el objetivo El gas está en camino Marcando nueva zona segura Toma, aquí está suerte Yo estoy en el atajado Mira un helicóptero Hola Sí, casi, tocado Sí, ya se mate, ya se mate Venga, venga, crack Venga Saca el cartel Lo está deseando, gilipollas Cuidado, cuidado Están poniendo de la casa verde Desde ahí están poniendo Alguien me explica Por qué tú les das cuatro balas Y se están disparando Con el tranto Y ni se les menea La mirilla ¡Soldado enemigo en camino! ¡Contrato actualizado! ¡Mueble enemigo identificado! ¡Ya mira! ¡No salen! ¡Que me disparan! Aquí Stryker 3 Recibido Ataque en camino ¡Muy bien! Vamos, con las panas Chilipollas Mis amigos no Cuidado Ven, tontapollas No le voy a disparar No le voy a disparar No le voy a disparar El gas se está acercando Me mató Un enemigo desciende sobre la zona Mucho cuidado Pelotón presente y listo en la zona segura Cuidao, cuidao, coche Cuidao, sí, sí Se ha matado, ¿en serio? Y encima no muere, ¿sabes? Hostia Está más rara Tengo muchísima pasta, chicos Tengo que irme al fondo A ver si puedo llegar al carro ese Olvida el contrato Se acabó Espera, si te juego contigo El gas avanza Nueva zona segura localizada Tío, va ese carro, tío Sí Mirad el mapa Reconocimiento en camino UAV entrando en la zona UAV entrando en la zona Solicito reconocimiento de zona UAV entrando en la zona Atención Ataque aéreo de precisión aliado en casa No va, cómprate lo que quieras Contacto Pero, ¿cómo es eso? ¿Qué? Atención UAV sin combustible Volvemos para repostar Atención UAV sin combustible Operación finalizada Los precios han vuelto a la... Atención UAV sin combustible Volvemos para repostar Chicos, vengan para acá No, no pueden Nos ha cerrado un equipo Verde, nos gastamos todo dinero Verde, según vienes En el garaje donde ves el coche Hay uno metido Está ahí rateando He visto con el UAV ¿Ves? Ahí está, ahí metido Ahí metido Pero cuidado Es que ya por él Ponerte a tiro De todos los fragmentos Mucho cuidado Atención Ataque aéreo de precisión aliado en camino Hola, crack ¿Todo bien? Puta grata Hostia, no puedo salir No lo gastes Dame un toque, dame un toque Para atrás, para atrás Vámonos para atrás Vamos a defender Muerte Muerte, muerte, muerte Si no, no sale Dios, que cierra delante Que cierra delante Que cierra delante Bien, bien Hostia Hay ataques ahí Yo es que llevo el racimo ya Estoy en su punto de mira Cuando empiece a cerrar Vamos Se lo van a comer Soldado enemigo En camino Me cae uno, me cae uno Los cojones Lo que le he fallao Lo que le he fallao Lo que le he fallao Mi corazón Tenéis el carro Por favor, sacarme Tenéis el carro ahí Vale, cuatro mil Verde, ¿qué me puedes sacar? Dame dinero Dame dinero Dame dinero que voy a comprarlo No, pues el verde No hace falta que te lo dé El verde Te acerque y me salve No tengo dinero El verde El verde El verde Ya está Métete, métete Corre, corre Pírate, pírate, pírate Corre Chicos, tenéis tres en la casa de delante Aquí En el punto naranja tres Punto naranja tres Punto naranja tres Ataque aéreo, permiso para proceder Aquí los dos dos Recibido Ataque racimo lanzado Habéis escapado de los rastreadores enemigos Quedáis bien Ya casi has acabado El gas avanza Nueva zona segura localizada El gas está avanzando Todos a la zona segura Solo quedan cuatro enemigos Ya sabes lo que toca Atención Vamos ¡Vamos! ¡Qué buena, chavales! Dos seguidas ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! Gracias Verde, I love you too much. ¡Maricones! 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 ¡Malísos! ¡Los perros putos maricones! ¡Los perros putos maricones! ¡Malísos! ¡Los perros! ¡Malísos! ¡Los perros! ¡Dale Like y Suscríbete al vídeo! ¡Los perros putos maricones!